¿Cómo ganar dinero gratuitamente jugando a Fortnite Battle Royale? Sí, 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 sé que lo que acabo de decir suena a sueño que nunca podrás cumplir Pero la pregunta aquí es la siguiente ¿Quieres ser tu propio jefe? Prometí que no haría esto nunca, prometí que no haría... No, 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 no Retíralo, bicho, Agustín Retíralo, bicho, tío Vale, no, no, no vais a ser vuestro propio jefe con este vídeo Pero sí que es verdad que vais a conseguir algo Que aquellos que no se enteren y no le den caña Seguramente se arrepientan dentro de un tiempo ¿Cómo os quedáis si os digo que existe la posibilidad de que jugando a vuestro juego favorito Ya sea a Fortnite, que es el contenido principal de este canal Y al cual vamos a basar el vídeo O ya sea a cualquier otro, como puede ser Clash Royale Como puede ser Call of Duty Podéis sacar un beneficio de ello No, pero Agustín, tío, yo no soy como vosotros Yo no sé entretener a la gente Me entretengo mucho yo jugando personalmente Pero no entretengo, no puedo crear contenido No creo que pueda... No hace falta nada de eso, compañero Esto es un hack life en toda regla Imaginaos que yo os dijese que solamente por emplearle tiempo A vuestro juego favorito Cosa que ya hacéis de diario En vez de tener que pedirle a tu padre Ese dinerito para pagar tu pase de batalla En vez de tener que robarle a la abuela Esos eurillos Para poder comprarte la skin favorita navideña En vez de tener que arrastrarte a tu familia Pudieses tú mismo Ser tu propio... ¡Cállate! No es bien, tampoco es tan cerco No es así Hoy, chicos, os presento La toca de tu hermana Carlos, Carlos, fuera de aquí No es el momento, ¿vale? No es el día Hoy no es el día Estoy hablando de una cosa importante, ¿vale? Apaga, apaga No, no, no Estoy hablando de una cosa importante, Carlos Ya sabes que tú tienes libertad absoluta aquí Para insultar a todo el mundo Y hacer todo... Carlos, fuera Este Carlos, de verdad, que se está cogiendo las confianzas, tío ¡Torneo! A partir de ahora, quiero que no veáis a Torneum Como una página externa o terciaria Que te permite hacer competiciones Sino que lo veáis como una nueva red social vuestra O sea, como un nuevo perfil Que os creáis en una red social Porque, aparte Vuelvo a repetir Es totalmente gratuito, ¿vale? Es importante saberlo Gratuito Y vosotros os creáis una cuenta Como la que yo tengo Que, por cierto, mola muchísimo Porque yo contacté con Torneum Para formar parte de este proyecto Ya que me parecía algo alucinante O sea, premiar a la gente Que juega mucho a su juego favorito Jugando a ese propio juego, ¿vale? O sea, no hay cosas externas No hay descargas de aplicaciones externas No hay tonterías Que es lo que da pereza de este tipo de aplicaciones Que te dicen No, te damos dinero Sí, pero te damos dinero Si te descargas esta aplicación Te metes un dedo en el ojete En el ojal Haces así Triple tira buzón Vuelta para atrás Y luego te pees encima Ahí te damos dinero No Aquí te dan dinero Por ser bueno jugando a tu juego favorito ¿Vale? Primero empezaremos por lo que más os gusta a vosotros Los premios Como tal en la página hay un sinfín de manera de reclamar un premio Puedes reclamarlo desde tarjetas de Playstation A tarjetas de Xbox De Steam Es dinero real Que puedes volver a invertir en tu juego En tu hobby favorito Jugar en games Es una manera de autoproclamarte el rey de tu puta casa También tenemos premios un poco más físicos Como puede ser pantallas Videoconsola Como la Nintendo Switch Que para mí es la mejor consola de la actualidad La verdad Cascos bastante buenos Pantallas Etc, etc O sea, no Si sois más buenos aún Podéis ya no sacar No, me voy a sacar un codiquillo de 50 euros de Play Que ya es una locura No, no, no Me voy a sacar una Nintendo Switch Y se la voy a regalar a mi primo ¿Vale? Que el otro día Cazó un caimán Venga, que se lo merece Y lo más guapo aún Es que si me dices Agustín Que me da igual, tío Que me has dicho ganar dinero Yo no quiero ni una Switch Yo no quiero ni un código de Play 4 Yo quiero dinero También tienen la opción De reclamarnos en dinero físico En dinero Es que me dan esta aplicación A mí con 14 años Con la cantidad de tiempo Que le dedicaba yo A mis juegos favoritos Y a lo mejor hubiese pagado La hipoteca de mi casa ¿Entendéis? Hubiese aportado a mi madre Y a mi padre A pagar la hipoteca de casa ¿Vale? Agustín Todo esto suena demasiado bonito ¿Sabes esto que te están contando? Y dices tú Aquí hay cabo suelto Aquí hay gato encerrado Porque esto suena muy bonito Y yo a ti no te puedo creer Venga, no Agustín, va Cuéntame ¿Qué tengo que hacer ahora para ganar? Eh... Desnudarme al completo En la plaza central de Madrid ¿Verdad? Eso es lo que me estás diciendo No, amigo No Esto es lo más sorprendente En este vídeo Abarcaremos solamente El juego Fortnite Porque es nuestro contenido principal Pero que sepáis Que tenéis una amplia variedad De videojuegos Que seguramente sean los que más juguéis Porque es que están los más famosos En Torneum hay tres tipos de torneos Que ascienden obviamente en dificultad Está el torneo Rocky El Challenger Y el Elite Cada uno representado por unas alas de diferente color Obviamente cuanto más ascienden Más difícil es Pero mayor es la recompensa Que es lo que venimos aquí a buscar Las gemas Que es con lo que puedes reclamar los premios reales La panojita de verdad No es tan complicada de obtener Teniendo en cuenta que Cada fin de semana En Torneum Organizan un torneo gratuito Donde puedes participar de manera gratuita Lo pone aquí Entrada gratis Por ejemplo Aquí tenéis un torneo Llamado nivel Challenger Por parte de Torneum Que se celebra el día 24 del 12 Las navidades Supongo que será el especial navidad Donde puedes ganar Y el premio está en Power Ranking Vale Un poquito de trofeo Un poquito de ranking En tu En Fortnite En Torneum Dentro de Torneum Siempre estamos hablando Y luego aparte 750 gemas Que diréis Bueno pero 750 gemas Agustín será un truñón Serán 20 céntimos Y a mi no me renta Chicos 750 gemas Que se están celebrando En este torneo Que puedes participar de manera totalmente gratuita Y es una box fight De uno para uno Nada difícil de entender Ya te da para pagarte un año De Playstation Plus Ya te da para pagarte 50 euros Y además te sobraría En un código digital De Xbox Y si ganases Un par de torneos De este estilo Podría darte para Reclamar ya de 100 euros En 100 euros ¿Vale? Porque la cantidad mínima Es 1000 gemas Para poder reclamar 100 euros La comparación es A 1000 gemas 100 euros ¿Vale? O sea ahí tenéis la comparación Perfecta Estos torneos son un poquito Más importantes ¿Vale? Y no se celebran De manera diaria Porque hay torneos Como veis aquí Abiertos de manera constante En los cuales puedes participar Diariamente Si te aburres Para jugar con gente De tu nivel Practical Green de área Aparte de estar ganando Un Power Ranking Que luego Va a significar Aquí vemos la anterior temporada De torneo Donde Martins Ha quedado Top 1 De torneo Llevándose 1892 trofeos De Power Ranking Que ha conseguido 1000 gemas O sea ser 100 euros Yo en lo personal Agustín Aquí presente Voy a estar dándole caña A esta página Bastante tiempo Porque soy un chaval Que emplea mucho tiempo A jugar a Fortnite Porque me encanta Y lo que más me gusta Es enfrentar a gente Muy buena A mi nivel Para pelearnos Pero en igualdad de condiciones Tipo una box fight Donde nos estamos peleando Él contra mí Y si gano Ya solamente no gano Sino que él No gana Power Ranking En torneo Yo si Haciendo un ranking Y puedo ganar dinero De verdad Que luego puedo invertir En lo que yo quiera Gente Quiero que entendáis Que nunca os mostraría Algo que os pudiese perjudicar Y todo lo que os muestro Es para echaros un cable O poder ayudaros en algo Que a lo mejor Otras personas no pueden Y torneo Parece ficticio O sea parece un sueño De verdad Vale Vamos a jugar Mi primer torneo De torneo Vale Los torneos disponibles Que están abiertos Ahora mismo En torneo Son 2x2 en zone war Yo soy uno Por lo cual Lo descartamos También se puede jugar Con colegas Que esto es una pasada Ganar Power Ranking Con vuestros colegas E intentar luchar Contra la gente Para ganar Luego vosotros La pasta Luego tenemos Servidor de Europa Boxfight Contra un jugador De torneo Ojo cuidado Que me está haciendo El matchmaking Puedo ganar Si gano Hasta 40 copas 40 copas Recordemos que el primero De la season anterior Ganó con 1900 Y se ha llevado 100 euros Os recuerdo Si no nos encuentra Un rival En 15 minutos Vale Básicamente Nos declaran free win Nos regalan la victoria Vale El partido ya ha empezado Vale Y como formar el partido Mirad que guapo está mi icono Chavales Y el icono suyo pues Más casual Supongo que habrá empezado A jugar hace poco Bajo aquí al líder Cojo su nombre Me voy a Fortnite Lo agrego Vale Hago así Le envío la petición Eres Agustín de verdad Estoy flipando Efectivamente Y estoy Grabando Un vídeo Hola 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 muy buenas Está nervioso Está nervioso Miradlo 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 Lo escucháis Lo escucháis señores Es que tengo la entrada Está todo nervioso Está rebuznando Como un caballo Que va a cargar Compañerito Compañerillo Compárete Díselo compa Uuuu Esto es imposible Hermano Hermano Respira Respira Que somos humanos Que somos dos humanos bro Hermano Te voy a pegar tal rastreada Aquí en esto Que es mi primera vez En el torneo de torneos Bro Tengo que dejar el historial limpio ¿Sabes? Primer rival Ah que se jugó con la paz Uy que bonito Uy que bonito Zeiki ¿Dónde andas? No te escondas Maneja el Zeiki Lo estamos viendo señores y señoras Encima Si pulso no te clama A lo mejor le explota el cipotón Vale Escúchame que es la primera partida Que el Zeiki está aquí bro Un poquito más Madre mía Mi compañero Se la lleva Zeiki Chicos Que tiene las manos No sé cómo te ha ganado No sé cómo te ha ganado No sé cómo te ha ganado Como que no sabes cómo ha ganado Si eres el mejor del mundo Te estoy viendo jugar Y literalmente Podrías ganar a toda mi familia Va Mira Me voy a partir Alería Contra Zeiki Que llevará jugando aquí Maneja No sé cómo Señores Es alucinante el Zeiki Iba de humilde Recordemos que iba de humilde Ahora qué Era todo mío Y me voy a curar Hombre que se me voy a curar Y tú no vas a salir de aquí Eso está pactado Entre la rampa y yo Vale 1-1 Señores Por favor No quiero perder mi primer torneo Dime Una cosa Si te gano me dejas agregado Venga va Si me gano por ser mi primer competidor En torneo Te dejo agregado Torneo Rocky chicos Let's go Pipo pipo Cómo mola el torneo Rocky chicos Quien tío va a jugar al pixel Porque sabe que le dejo agregado ¿Vosotros creéis que a Zeiki Le importa lo más mínimo El power ranking Ahora mismo de torneo O que le dejas agregado Lo único que quiero Es que me agregues Ahora mismo Es lo único que es Lo único que es Ahora mismo Pero es que mi compa le da Es que mi compa le da Es señores Lo que pasa es que yo tengo un aim Yo tengo un aim Que me lo dio mi padre Cocinando un poquito Pipa 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 Vamos Pero 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 Cómo me está tryhardeando El Zeiki esto Tryhardeando Bueno Bueno Mira 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 No se mueve de una box Parece que le han atado Con una cuerda No se mueve de una box Es grande Es una salamandra Es una salamandra O le busco yo Es imposible señores ¿Dónde está? Vamos Pilla el pixel Te he matado Infligiéndote menos daño ¿Eso sabe cómo se llama? Ser de mando Vamos 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 señores 4-3 Me quedan 3 rondas Para que Zeiki Sea un desgraciado Todo lo que queda de vida Y de todo lo que queda de torneo Yo lo he sido siempre Pero bueno Un poquito más Tampoco viene mal Todo lo que le queda de vida en torneo Un chico sería un desgraciado Porque su máximo premio Era que yo le agregase ahora mismo Mira 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 el colega Mira el colega Hijo puti Cómo me uña A ver mira Yo voy a jugar como un hongo normal Bueno si no Vamos Pero cómo maneja el Zeiki bro No falla un edit Tiene el DPI de Benjifishi tío Me queda una ronda Este es un match point Que se llama punto de juego Zeiki cómo te encuentras Me voy a llevar el power ranking En torneo Y aparte no te voy a agregar Estás más callado Que el día que fui yo a mi comunidad Mira chaval Zeiki ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo me se cuenta mi colega? No Chicos Chicos Zeiki pisa a fondo Del puto pozo Chicos Se abandona el mundo No lo voy a borrar No lo voy a borrar He llegado a 7 He ganado A lo mejor incluso esto Lo ha creado el propio torneo Que le saque de la partida Pero no lo voy a borrar Me ha caído muy bien 5 minutos después Bueno tú veas Eso te voy a decir Que me gustaría hacer un Kame Kame Ha Por otra vez Y dedicándotelo a ti Y a mis abuelos Obviamente Obviamente Pero escúchame Si te supero el Kame Kame Ha Hermano Si te supero el Kame Kame Ha Te borro Lo sabes ¿no? No Empieza tú Empieza tú por favor Venga empiezo yo 3, 2, 1 Kame 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 Kaaaaaa Kaaaaaa Vale Me toca ¿no? Me imagino Venga dale dale Zeiki Echale polla a la vida Echale polla Kame Kame Kaaaaaa Un aplauso Un aplauso Alucinante De verdad Soy yo Soy yo a esa dos Soy yo